¡Adelante, San Miguel! ¡Que participan en la disciplina de Fulmino Bola y Campo Vigencana! ¡Ahí está, San Miguel! ¡Adelante, San Miguel! ¡Adelante, San Miguel! ¡Adelante, San Miguel! ¡Bola, Bola, Bola, Bola! Para todas las chicas de atrás, este es especial para mi corazóncito Querida flor, querida flor, querida flor Querida flor, querida flor El amor, el hermoso amor, el hermoso amor Te vas a dar a ser la chingilla, la chingilla Mi bonita no va a ser la chingilla Mi bonita no va a ser la chingilla Mi bonita no va a ser la chingilla Como yo te quiero a mi solita ¡Muchas gracias!